Sé que don Julián Palacín logrará cohesionar el sentimiento del cal por la unidad y con tu voto él triunfará. Víctor Rosel Guevara también comparte en este Justicia Perú. Exhortar a mis compañeros de derecho de las distintas universidades del Perú a que apoyen esta noble causa y a volver a crear, enrumbar la mística que siempre ha tenido el Colegio de Abogados y el papel importante que ha cumplido para nuestro Estado. Por ello, quiero hacer un llamado a que todos se unan a esta noble causa del candidato de la Esperanza ya que el Colegio de Abogados será nuestra futura casa en adelante. Es por ello que hoy mi voto de confianza al doctor Julián Palacín Fernández decano del Colegio de Abogados 2016-2017. Un aplauso. Una con 11 minutos, vamos a una pausa comercial. Retornamos a esta Justicia Perú con Julián Palacín. La noticia del día de ayer fue la intervención del INPE en el penal de Piedras Gordas donde se le incautó un teléfono celular en poder del detenido, el señor Rodolfo Orellana Rangifo, quien el INPE como castigo lo ha trasladado a otro penal en el interior del país. Doctor Julián Palacín. Bueno, creo que es una medida disciplinaria correcta. Las personas privadas de su libertad tienen que someterse a las reglamentaciones penitenciarias vigentes y yo espero y exhorto al ministro del Interior que tenga una mejor política penitenciaria y que también acelere el tema del bloqueo de los celulares, los penales, porque no entiendo por qué se está demorando tanto. Desde los penales, los delincuentes perpetran las extorsiones y otros delitos que ponen en peligro a toda nuestra sociedad. Entonces, queremos, ministros del Interior, que sean más efectivos en este caso, que se cumplan en el menor plazo posible con los objetivos que ya se han trazado, porque la sociedad en este momento está en zozobra. No solo tenemos inseguridad ciudadana, sino que vemos que de los mismos penales los delincuentes dirigen a sus bandas en perjuicio a todos nosotros. Bueno, pues, la doctora Patricia Trujillo también comenta sobre este caso. Sí, al respecto también tengo que aunarme a los comentarios del doctor Julián Palacín. Efectivamente, dentro de los penales existe una organización criminalizada. De buena fuente sé que ciertos policías, en combinación con personal del INPE, sobre todo el personal de seguridad, hacen que se filtren celulares, y ahora últimamente ya no los celulares, solamente los chips. Ustedes saben ahora que se usurpa la identidad. Uno puede comprar uno, dos, tres, cuatro, cinco o más chips a nombre de cualquier ciudadano, porque las empresas, Movistar, Claro y otras más, no toman las precauciones debidas al momento de vender los chips. Ni siquiera se toman el tiempo de poder verificar el DNI. Recién se está viendo ahora con el ministro del Interior, en coordinación con estas empresas, el tema de la venta de los chips, porque se compra estos chips, inclusive en un programa periodístico, a nombre de diversos ministros congresistas, con bastante facilidad. Y dentro de los centros penitenciarios, prácticamente usurpando identidades, se chantajea, se estafa, se extorsiona, se piden cupos, y no se puede permitir. Acertada el análisis de la doctora Patricia Trujillo. Doctor Ardán, un pared es importante, sobre el mismo caso, el teléfono celular en el penal de Piedras Bordas, en la celda de Rodolfo Arellano. Bueno, estos penales en Ancón son un peligro, porque los penales deben ser construidos en lugares alejados de la ciudad, porque estarían en la posibilidad, digamos, de atemorizando a la ciudad, y como ya se ha señalado algunas fuentes policiales, que desde los penales se estarían, digamos, preparando los grandes asaltos, los grandes atracos. Inclusive, estamos ante una posibilidad de que toda nuestra juventud, de Lima, del Callao, de Ancón, estarían participando, particularmente en San Martín de Pobras, generando zozobra en la ciudadanía. Y yo pregunto, ¿nuestra sociedad tiene en este momento la seguridad que el Estado debe brindarle? Mi respuesta sería no. El Estado no está protegiendo en modo alguno al ciudadano. Todos los ciudadanos son expuestos a todas las violencias que todos los días estamos apreciando en la televisión y en los medios de comunicación. El emblemático periodista de revista Oiga, don Hugo Paredes, cuenta, ¿cómo es que usted ingresó el teléfono celular en la celda de Rodolfo Orellano? Bueno, ¿usted no ha sido? No, no, no. ¿Usted no ha sido? Doctor Palacín, muy buenos días. Saludo y yo creo que el éxito está ya por adelantado ya, doctor Palacín. Lo único que lo más es que yo le pido, como se llama, que usted sea el decano y que Dios lo bendiga y haga todos los trámites que está usted proponiendo ahora acá para poder cumplir y que todos los abogados se sientan contentos. Yo, por ejemplo, estoy recorriendo ya con un cierto grupo de abogados donde quieren apoyarlo a usted, doctor Palacín. Creen que usted es el verdadero decano, que debe ser el 28 de noviembre. Así que yo le transmito eso ya y con los demás abogados ya se estarán comunicando con usted para que usted pueda llevar el éxito del triunfo. Gracias, destiquido amigo. Despedimos el programa, doctor. No despedimos. Yo quiero despedir este programa expresando mi agradecimiento a los miles de abogados que a través del Facebook, Twitter y demás nos están manifestando que nos siguen, que nos escuchen. tengan la plena confianza de que nuestra vocación gremialista al servicio de 66.000 colegas va a rendir sus frutos. Porque si yo estaría hoy, por ejemplo, en el colegio de abogados, presento un proyecto de ley para responsabilizar, por ejemplo, la compañía de teléfonos y aclaro, y además, porque ellos son los verdaderos responsables de este caos social que existe que se puedan vender, ¿no es cierto?, chips a personas que pueden ser delincuentes. Ellos tienen responsabilidad contractual, y lo digo muy claro, y el Estado no hace absolutamente tenanos y tel, ni de copia, acá nadie hace nada. Quien vende un chip es la compañía de teléfonos. La compañía de teléfonos tiene que responsabilizarse por venderle un chip a una persona que se identifica y que en todo caso le hacemos el control biométrico al venderle el chip. Hay muchas formas de combatir la delincuencia. Para eso estamos los abogados. Para eso está el Colegio de Abogados de Lima. Para eso están los proyectos de ley y las recomendaciones que le daremos al Estado peruano para hacer la grandeza de este país maravilloso y amado Perú. Colegas, abogados, el 28 de noviembre de 2015, cuando depositen su voto para elegir el decano en las elecciones que definirá los destinos del Colegio de Abogados en el 2016 y 2017, den el voto a Julián Palacín Fernández y estarán votando por el futuro de sus familias, por la felicidad y por el progreso y desarrollo del Perú. Muchas gracias. Esto ha sido Justicia Perú con el doctor Julián Palacín Fernández. Sintonícenos el próximo miércoles, 12 del mediodía. Julián Palacín logrará cohesionar el sentimiento del cal por la unidad. Saber que sí puede, Palacín lo puede, el cal se renueva, Palacín lo puede, promoviendo el cambio con mucha esperanza y todos unidos con Julián Palacín. Saber que sí puede, Palacín lo puede, el cal...